Somos de Córdoba, nosotros, y tenemos bodega en San Rafael. Bueno, Joaquín, están aquí en Huincas por una situación nada agradable, vamos a decirlo de esa manera. La verdad que no, la verdad que no. Estamos desde anoche, desde ayer. Ayer a las 6 salimos de San Rafael y bueno, comenzó la gira, la gira artística. El peregrineraje. Sí, sí, sí. No, bueno, este personaje de acá, que tengo entendido que son de San Rafael ellos, y que está viviendo acá, o al Reven, o sea, se comunicó con nosotros diciendo que era representante en todo el sur del país de los Haroldos, de los Haroldos y de Viña de Balbo, que son de la misma empresa. Nos pasó una serie de datos, se comunicó diciendo que era uno de los dueños de una distribuidora acá. Nos pasó una serie de datos, corroboramos esa información, estaba todo, parecía todo normal. Y por ser, obviamente, representante de los Haroldos, se justificaba el volumen que nos pedía de mercado. ¿La cantidad del vino? Claro. ¿De cuánto más o menos estamos hablando? Mirá, nosotros le preguntamos qué cantidad, y nos decía 5 equipos, 6 equipos, 10 equipos, lo que ustedes quieran, porque la mercadería ya la tengo previamente vendida. Ajá. Se justificaba solamente por ese tema. Así que, bueno, de esa forma nosotros procedemos a mandarle la mercadería. Él nos había pasado una foto de los valores con los que trabajaba. Los valores, también averiguamos, estaba todo relativamente normal. Le mandamos la mercadería y contra el envío de esa mercadería volvían los cheques. Entonces, cuando volvieron los cheques y fuimos a negociarlos con el banco, ahí nos damos que había uno de los cheques que era adulterado, y los otros cheques eran todos robados. Ah, estamos hablando de un hecho importante, ¿no? El tipo este es un estafador. O sea, evidentemente se dedica a esto. Y, bueno, ahora vamos a ver cómo sigue con la justicia, porque no creo que esté trabajando él solo. Debe estar, evidentemente... ¿Con otras personas? Debe ser un grupo. Por la gran cantidad de la compra y el volumen. Bueno, acá en un depósito estaría la mayor parte de lo que ustedes han vendido. Sí, encontramos, gracias a Dios, 36 palets de los 52. Ajá. Sí. Bueno, un rápido accionar, ¿no? Digo, de la justicia, la policía. La justicia y la policía local, la verdad que es un lujo. Bueno, fuimos, hicimos la denuncia, actuaron muy rápido. Y, bueno, anoche hicieron el allanamiento y lograron que no salga más mercadería de la que había salido. Claro, claro. Sí, sí, porque se distribuye rápidamente y entonces, por ahí, como encontraron, no podrían haber encontrado nada. Pasa que, imagínate que, obviamente, a costo cero, la estaba ofreciendo a muy bajo precio. ¿Es vino de calidad, digamos? Es vino de calidad, pero lo estaba ofreciendo mucho más bajo de lo que nosotros lo vendemos desde la empresa. ¿Les había pasado esto alguna vez? No. No. Tengo entendido que nosotros somos muy nuevos en el rubro, ¿no? Y, la verdad que, hablando con colegas, es algo que no parece tan anormal, pero nosotros es la primera vez. Sí, la verdad que no estamos acostumbrados. Y ojalá sea la última. Ojalá, esperemos que sí. Porque me imagino que ahora pasó un muy mal momento, ¿no? No, no, fue un momento complicado y, pero, gracias a Dios, la verdad, llegamos a Winca Renanco, solamente conociendo la dirección de la empresa. Entonces, hasta pudimos dar con los dueños, los dueños nos derivaron con el señor acá, que, la verdad que nos atendió muy bien. Y, la verdad, la gente muy predispuesta, ¿no? Para solucionar, digamos. Sin conocernos, nos dieron una mano enorme. ¿Y ahora cómo van a accionar ustedes? Es decir, está actuando la justicia, habrá imputaciones, pero, además, ustedes van a hacer alguna querella, algo. Sí, 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 vamos a actuar de querellantes y, no, vamos a salirlo por la vía de la justicia, porque, por lo que entiendo, este personaje bastante conocido en la zona. Y, no somos los primeros. Entonces, la verdad que hay que desactivarlo, a él y al grupo con el que trabaja.